Es el turno del número 4, que no lo digo yo, que lo dice él, la madrinada por Azúcar Moreno. Buenas noches, José. Buenas noches. Yo no es que quiera que te quedes en el 4, que subas, que subas, pero bueno. No, pero que me gusta. Te gusta a ti, te digo, te ha gustado y te has dicho, mira, yo para qué voy a, ¿no? Para qué me voy a mover aquí con lo gustito que estoy. Si hay que moverse, se mueve, pero si no... Para arriba siempre, ¿no? Hombre, claro. Oye, José, se dice que no hay edad para el amor y yo digo que tampoco lo hay para la música. ¿Empecé a este muy jovencito a cantar con unos amigos? Empecé con 9 años. Y esto fue que tenía un vecino que tocaba el bajo, ¿no? Y un día me dice, oh, vente y te vienes al ensayo. Y yo, venga, yo estaba loco por el ensayo, ¿no? Siempre me ha gustado. Y fui un día y era un grupo de Ro Andaluz. Fui a Beta y falló la cantante. ¿Por qué? ¿Ves cantar tú? ¿Tú sabes cantar? Yo, sí. Venga. Y canté y echaron a la cantante y me quedé yo. Uy, no me digas. Madre de Dios, la cantante no te puede ni ver, me imagino. Supongo yo. Yo no la conozco, gracias a Dios, pero... Oye, ¿y te acuerdas? Porque veo que para ti fue como si fuera ayer. ¿Te acuerdas de la canción? Sí. Era... El título no me sale bien. ¿Te la canto? Venga, un trocito. Un trocito. Venga, venga, claro. Y dice... Siento que ya llega la hora que... Eso. Esa, qué bonita es. Sí, señor. Lo lees. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero José, cuando empezó a venir al programa había que sacarle las palabras tirando, pero te animan dos, ¿eh? Ya, ¿eh? Es que ya me he puesto muchas para poder soltarlas. Ya estás en casa. Ya sí. Oye, bueno, y nada, ¿y con la cantante al final qué pasó? ¿Sabes algo de ella o no? Si yo no la conozco ni nada. Ay, qué dolor, y menos mal. Aunque haya una que cada vez que viene el coche me pita mucho. Creo que puede ser ella. Aunque yo tengo entendido que esa no ha sido la única ocasión en la que tú has entrado a formar parte de un grupo, ¿no? Y así por casualidad, además. Pues, yendo con este mismo amigo, íbamos con la guitarra de tocar, ¿no? Vamos a tocar, venga, va. Bueno, yéndonos para la casa, porque antes no teníamos coche, era, claro, niño. Pues nos vamos yo con la guitarra, pesaba 13 kilos la guitarra. Y voy para allá y escucho unos bongos, unos bongos. Y buscando, ¿dónde viene eso? Lo estaba buscando y lo pongo, lo encontramos y era mi amigo Paco, el de la guitarra. Ajá. Que en aquel entonces no lo conocía, ¿no? Lo conocía, pero de vista y tal, ¿no? De vista. Y luego digo, ¿tú qué? ¿Tocas el...? Sí, hombre, subí. Subimos, empezamos un día, otro día, otro día. Empecemos tres, luego fuimos 16. ¡Hala! Teníamos un IC tocando, de todos los colores. La ONU. La ONU. Muy bien. Amigo mío, ¿qué me vas a cantar esta noche? Dime, amiga mía. ¿Eso me vas a cantar? ¿Eso te voy a cantar? El escenario es tuyo. ¡José Ortega! Es un buen ambiente hoy, ¿eh? Ya, amiga mía, lo sé, solo viva es por él, si él lo sabe también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que con su piel, con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que se desabrolla pensando en tus manos. Él no te ha visto temblar esperando una sonrisa, un majestu, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de para en paz, suplicándote el arte. Ay, amiga mía, lo sabe también. Ay, amiga mía, lo sé, qué decirme y qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad que es lo que le hace falta, llenarte a los bolsillos de guerra ganada, de sueños, ilusiones renovadas. Tú, quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Ay, amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entienda que lo que nunca quise fue contar tu historia de aunque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona que, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría que esta es mi manera de decir la cosa. Lo que sea mi trabajo es que es mi idioma. Ay, amiga mía, esa de un cuento infinito. Ay, amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Ay, amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo Habla sin tener que dar tanto rodeo Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Ay, mi amiga Ay, mi amiga La semana pasada nos cautivó con su voz Y el público se lo agradeció Votándolo para que consiguiera entrar En la lista de gente de primera Él ahora está aquí para luchar Y poder conseguir ser el número uno Y llegar a la gran final Pues estamos todos contentos De verdad Es que esto ya he hecho ya de risa José, que es lo que pasó contigo Que va a ser verdad que tú Vamos, estás apuntado al número cuatro Y mira, no quiero decir nada Pero es que esto es un peligro Porque este señor es que es verdad Que tiene el número cuatro No mucho colega, se lo podemos decir El cuarto es mío Bueno, vamos a ver No sé, José, ya a ti no te digo ya más nada Eduardo, no has sido número uno Si te vas hoy, te vas para siempre Porque no pasas a la final Porque no has sido número uno Pero esto no lo sabemos todavía Porque puede ser número cuatro Quitarle el cuatro a José Y todavía que tengas la oportunidad Yo voy a la final Él ya va a la final, es verdad Esto también es cierto Bueno A ver lo que pasa Lo que sea está bien Venga, vamos a verlo Vamos a descubrir de quién es el cuarto puesto Los espectadores de gente de primera Han decidido con sus llamadas al 905 Y con sus mensajes SMS Ay Que el número cuatro de la semana Y por tanto esté con nosotros la semana que viene Con un 10,5% de los votos José Ortega Te lo he dicho, ya te lo he dicho José Te lo he dicho A ver Eduardo Corazón mío Verás Esto no es motivo de risa Yo me río porque Es que siempre vivimos esta situación No, pero yo lo sabía ya José queda siempre el cuarto Y cuando ya he visto a Gilbert Que ha dicho Ay madre Para votar a José Ortega Amadrinado por Azúcar Moreno Llamen al 905-4455-90 O manden un SMS con el texto Top Espacio José Al 5152 Así ha estado en el escenario Que esta es mi manera de decir la cosa Lo que sea mi trabajo Es que es mi idioma Amiga, amiga Un beso de un cuento infinito Amiga, amiga Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga, amiga A ver si uno de estos días Amiga, amiga 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 Amiga, amiga